La Academia de Danza número 6, Lupita González, se encuentra de celebración debido a que cumple 50 años de existencia en el Puerto de Progreso. Por tal motivo, se ofreció el día de ayer la cena de recuerdo en un conocido restaurante del Malecón a la que asistieron alumnas y exalumnas de dicha institución. Considerada la segunda academia de danza más antigua de Yucatán, esta institución es dirigida por la profesora María Guadalupe González Pacheco y comenzó a operar un 17 de septiembre de 1965 con sólo 35 alumnas en un predio de la calle 27 en el centro de la ciudad, donde hasta la fecha continúa ofreciendo sus clases de danza. Un día como hoy, 17 de septiembre de 1965, iniciamos las labores en la Academia Lupita González. Desde entonces hemos tenido la fortuna de contar con su asistencia, la de sus hijas y hasta de sus nietas. Esta cena, además de ser para festejar, es para agradecerles por todos estos años que han estado con nosotros. Buenas noches a todos los presentes. La noche de hoy quisiera decirles unas palabras a mi abuelta Lupita, con motivo del 50 aniversario de la Academia de Valencia. Estas historias me las contaron mis papás, mi abuelta Julio. Sé cómo comenzó tu academia, en una casa donde vivía mamá blanca, que te acompañaba en el piano en una sala acondicionada con barras. Las veladas se hacían en el cine principal, que ahora es el Super San Francisco de Asís, o en el Club de Leones, entre otros lugares. Y como mi abuelto Coco y todos tus hijos, entre ellos mi papá José, participaban bailando y trabajando en la organización de los velados, así como tu brazo derecho, mi tía López. En sus 50 años de historia, la Academia ha visto egresar a más de 140 alumnas en diferentes especialidades, y en la actualidad la Academia cuenta con más de 120 alumnas, así como nueve profesoras de danza, que imparten sus conocimientos en tres salones de clase. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!